¿Por qué me pides que me vaya cuando estoy aquí? Es una guerra que nosotros tenemos que sufrir Cada batalla nos acerca, vas a ser feliz Solamente quiero hablar de una oportunidad Si tú me quieres ayudar Siempre que disfrutes esto es un infierno Cambias mis palabras aunque soy honesto Culpa de Instagram, siempre te invento un cuento De que estoy con otra y la llevo al cielo Cuando siento que tengo ganas de verte Tus celos me apagan y no tengo suerte Para contenerte yo te abrazo fuerte Te calmas pero sé que esto queda pendiente ¿Por qué me pides que me vaya cuando estoy aquí? Es una guerra que nosotros tenemos que sufrir Cada batalla nos acerca, vas a ser feliz Solamente quiero hablar de una oportunidad Estoy seguro que nosotros vamos a ganar Aunque las chances digan que vamos a fracasar Cada palabra que omitimos nos hace fallar Deja el orgullo atrás Te tienes que arriesgar Si tú me quieres de verdad Cuando nos conocimos todo era distinto Íbamos andando sin un rumbo ni destino Toda la mañana tú y yo lo hacíamos Llenaba mi WhatsApp con tu mensaje tierno No sé en qué fallé Si siempre te he sido fiel ¿Por qué nunca me crees? Y me pedís a hacer Si nada vas a encontrar No sé lo que buscas Nunca te haría mal ¿Por qué me pides que me vaya cuando estoy aquí? Es una guerra que nosotros tenemos que sufrir Cada batalla nos acerca más a ser feliz Solamente quiero hablar de una oportunidad Estoy seguro que nosotros vamos a ganar Aunque las chances digan que vamos a fracasar Cada palabra que omitimos nos hace fallar Deja el orgullo atrás Te tienes que arriesgar Si tú me quieres de verdad Si tú me quieres de verdad